1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mira, aquí yo ya estoy ganando Porque te demuestro, soy el mejor aquí improvisando Tú eres chino y me comes el pepino Pero, oh, eres un tío estornulando Aquí llegamos, 1 y 0, cosa binaria Voy a ganarte, tú pareces de raza aria Tú, en cambio, eres morenito Y tú chillas mucho, chiquillo No son exposiciones las que haces en primaria Hoy en primaria te quedo tutoría, patio Y otras con estos cuentas Mi rap es bueno con el estilo que en el beat representa ¿Qué me vas a contar a mí? Si mi rap te emborracha con la absenta Me toca contar el chino, macerón Vende de dorayakis a un euro cincuenta Vamos, hay que seguirla, chavales 3, 2, 1 Espera que rompa, que a estos pavos los rompo Y ya lo ve El lanzón sobre el beat, el mejor MC ¿Me tiras de chino? Tú eres alemán, ¿o qué te crees? El chino no es un defecto Ser racista sí lo es Mira, tú me vas a comer el miembro Porque la verdad que aquí te reviento Este tío a mí me habla de primaria Pero que con tu primaria Todo el cama es un trantero Todo el cama es un trantero Escúchame, niña, todo que no me lo ganas ¿Qué es? Que te voy a decir tú No te como el miembro Te desquiebro Tú eres un miembro Pero yo te gano Y tú del super 3 Vaya donde ya que has dicho Madre mía, entro en el beat Vengo de repente Consecuente Y no ofrece Dentro del mic Porque vengo de repente ¿Qué vas a contar a mí? En la pista Yo no soy racista Tengo extraterrestres en mi país Tengo extraterrestres en mi país Seis dos tipos Porque te las escribes canizo Aunque bueno Lo mío es improvisado Y plantadores han matado Que lo tuyo es improvisado Tengo una vuelta Cada uno En esta base Sí, dale Tiempo Mira, cuando entro Topece en toparse Porque te reviento Aquí y en cualquier parte Aquí estamos en el parque Y esto es una demostración Que chocarse contra el suelo No es recomendable No es recomendable Lo que te ha pasado A ti, payaso Ya lo sabes Yo soy el que suelta prosa Mi verso Mi rima Hermosa Y tú no rapeas Tú eres Harry Potter Windarmus Leiosa Se va a acabar 3, 2, 1 Y con Barnas De los 100 Y aunque pagues falta En verdad mi rap es bueno Y en el ritmo Sabes que me encanta Y ese chaval Dentro del beat Tiene la fiesta Que acabe esto Y dices en pena Con un bajón de azúcar Al tuyos Kamen Y disfraza de Batman Tío Espera, espera Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Tiempo 3, 2, 1 Tiempo No llores, no llores cabronas No llores Que es lo que pasa Vosotros dos Sois un par de nenazas En verdad Mira que soy bueno Y cuando gane pues os voy a pagar el tren para vuestra puta casa ¡Vamos! Cambio de base, en abuela Estamos nosotros ahora No, no, pero yo... Ah, ¿no? Ah, que era el punto Qué va a hacer Tú, tú, ¿cómo te va a hacer? Pero soy una mierda eso ¿Qué? ¿Ahora me quieres pilar? Venga, a ver, está haciendo guay. ¿Dónde estás tú? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Gente qué? ¿Batalló en la final? ¿Dónde estamos? ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Mira, escúchame, ¿qué te pasa retrasado? Vete a llorar al Titus, que hoy no es el jurado. Escúchame, eres el brandao. Y si gana esta noche, será porque la tonga la han dado. Mira, ahora sí que me pongo serio, me has tocado los cojones. Llego en el patrón con el hardcore y te muestro dos mitones. Dice que no tengo rap y tengo mis cojones. Mi ritmo más alto que el bruto entre el bruto de Sitilla y de Corneone. ¡Uuuh! ¡No te cojones! El anzón, ven aquí con las rimas más hábiles. Tengo el mejor flow que aquí ves tú. Te has visto un manual de rimas fácil. Te trabas, pero yo aquí te voy a matar. Porque soy el mejor y lo demuestro en el hip hop. Tú aquí te quejas y eso es una ceja. O es el ferrocarril que lleva a Llubregaz. A Llubregaz, al Delta. Escúchame, mi rima siempre viene y es esbelta. Madre mía, esto es literatura. Este pavo rima cosas muy raras. ¡Cuánta cultura! ¡Cuánta cultura! Estatura dentro del track. Mi rima es pura. Viene dura cada vez que se entula el track. En verdad hablas de tu terra. Madre mía, chaval. Tienes tanto pelo que chihuacan. Laupullo Roberto Galo. Cuchonado con Ginerín Fidan. Gua, 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 gua. Sabes que ahora mismo lanzo bien aquí. También puedes estructurar. No podrás conmigo. No me vas a durar. Sabes que te voy a estructurar. Por favor, Abdullah, sube vídeo ya. Sube vídeo ya. Pero la verdad yo soy el mejor en el freestyle. Lo demuestro todo en la pista. Y luego al público le llora que me llaman la pista. Espera, 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 espera. Tres, dos, uno, tiempo. Escúchame, primo. Te enseño cómo va la movida. Voy a ganar tu rima, va travesida. No es inedicidad, pero sí, replicadán. Voy a flipar porque me transmití sida. Madre mía, llego con el estilo, ¿no? Patrones, no puedes hacerlo. De repente tengo mis canciones, tengo gones. Fijo en China y en Pekín. Te la perdono, pero bueno, vamos a darle bien. ¡Tiempo! Un aplauso, chavales, para el final, ¿o no? Batallón, chavales, batallón. Batallón, batallón. No, ya lo habéis hecho, ya lo habéis hecho. O sea, si queréis, votad lo que queráis. Pero la obligatoria está hecha. Ahora se vota, ¿sabes? Jurado, tres, dos, uno. Tenemos réplicas, chavales. Vale. ¿Estáis vosotros ahora? Un patrón. Un patrón, ¿eh? Un patrón tres veces cada uno, ¿verdad? Yo voy a los pedazos que he grabado, macho. No, 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 no. No hay mierda. Han empezado ellos. ¿Qué me ha acabado ahora? Nosotros. Luego nosotros. Ha empezado él. Ha empezado él porque... A ver, ha acabado él porque ha empezado él. Has empezado tú. Has acabado tú, sí, sí, sí. Perdón, perdón. Vale, vale, vale. Ah, igual. Sí, como la otra que duraba ya se ha acabado. ¿Te he dicho? Tres, dos, uno. Tiempo. Vuelve a hacerlos guapos. Desbarte las arterias. Vuelve a hacerlos guapos. Si te mato, la cosa viene seria. Estoy buscando la réplica con el titus. Más inexistente que el sistema circulatorio en un chaval con leucemia. Un chaval con leucemia que me dice qué cojones. Mira, salvatidas botes en las improvisaciones. Este pavo gana el bote. Se lo gasta en droga. Y este como mucho en Danones. Pero te voy a joder. Porque aquí yo te voy a vencer. Tú aquí vienes de Granate, joder. Pero te traba mal. Qué jodido Garnet. Más que el Garnet. Sabes el anzón. Ven y lo saben los jueces. Replica que me dices jueces. Que os han pagado. Más de cuatro veces. Madre mía, vaya tontería. Se hace a tu primo, a tu madre, a tu suegra. Madre mía, no me vas a ganar con tu métrica. Tengo técnica. Te trabas tantas veces sobre la base. Que al lado tuya Garnet parece un vía turístico en la Unión Soviética. Madre mía. Ya lo ves chaval. Cuantas cosas raras dices tú. Subnormal, escúchame. No te rayes tanto. No está follado a su familia. Y con eso triplica tu historial. Yo aquí hago toda la tesis. Tú no bebes Coca-Cola. Tú bebes Pepsi. Pero este pavo pues se llama Anzo. No es Anzonela. La mujer de Messi. La mujer de Messi. Eres imbécil. Dices que bebe Pepsi. Hermano, soy el amo. Y si digo que gano, pues el jurado dice pues sí. Como llega y se le reojo. Ahora acabo con esta. Y te follo tan solo a mi antojo. Eres tan chino que para abrir los ojos tienes más dificultades que una tanda de penalti entre dos equipos de cojo. Si. Oh. Alenea. Ya lo sabes. Soy leyenda cuando vengo. Sabes que te compro hasta en el teletienda que hablas de los equipos de cojos y eso se veis tú a un lado y tú al otro cuando acabes de partir las piernas. Tú no puedes con mi léxico, porque aquí yo estoy esquizofrénico Normal que hables de tantas de penaltis, porque estos son más malos que el jodido Atlético 3, 2, 1 Tiempo, 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 lo siento camarada, no vales pa' nada Tu cabeza en el suelo acaba aplastada, no entiendes mis rimas y son épicas Vaya suerte, una réplica regalada Tiempo, un aplauso chalales, tíos En 3, 2, 3, 2, 1 Réplica, la última réplica Ahora empezáis vosotros, un patrón dos veces cada uno Un patrón dos veces cada uno Pero tú, que es una réplica obligatoria, ahora pueden hacer dos O sea, es como si no se contase, ¿sabes? Un patrón, que luego te va a pegar tu padre igual Se van a cerrar el parque La última, chavales Un ruido pa' la última, chavales Ay mierda, el público en Terrassa Un ruido, ¿no? Ay, nada Estáis vosotros Dos veces cada uno, un patrón Sí, en verdad, sí Tiempo Tiempo En la final, me ponen solo dos El antro gana, voy por hoy Ya ves el antón, ven y damas La gorra pa' atrás Y por atrás es como soy Y ahí yo te meto un baño Porque que tu novia te ves es un engaño Que tengas las orejas tan pequeñas Y que tengas un chino al lado Me sé un poco extraño ¿Un poco extraño? No lo entiendo, la verdad Es que somos una cosa Ya lo sabes, es un normal Te voy a ganar Y me ponen al alto y al blajo Es como comparar White and black Final Vamos, acabamos ya con esta nena Vuelvo a hacerlo guapo Y te mato con estilo y con sirena Tiene la nariz más aplastada Que el cráneo de tu golo Después de la pelea Con Napa, Rati y Chileseta Que dices, el anjo ya te destroza No podrás competir con mis rimas Sabes que las botas Lanzo en menellas Te quema, nena Que hablas de sirena Si con las que digas Pues son dos mortas Mira Que yo os mato aquí, piciolos Porque te arrepiento Y solo eres un mongolo No le hagas de Vegeta Este mongolo Que Eddie Tube Encima Vegeta es su idolo Su idolo A ver si aprendes ya la tónica Escúchame Loco, no me hablé ni de penaltis Si me vas a ganar Tú conmigo ves la luz Y eres Jesús Solo sabes ganar Pero haciéndote el mártir El mártir, madre mía Contame esto ya no sobra Vuelvo a hacerlo guapo Te reviento dentro de esta ronda Eres tan feo Que escucho una entrevista de trabajo Y la mediadora vino Y te sigo un beso Y quito la cobra Y quito la cobra Tiempo, 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 tiempo Son dos, eh Unos lados, chavales Quita la base, quita la base Quiente la base, hermano Dile que ponga pausa, hermano Vale, chavales Todos los que hayáis venido aquí ¿Os ha molado la batalla de hoy o no? Que le queda tercero y cuarto ¿Qué tercero y cuarto? Si eso se hubiese hecho Se hubiese hecho antes de la final, hermano Si ya se ha hecho la final ¿Ya qué vas a hacer? ¿Para qué? Se te hagan hecho antes Vale, ¿Os ha molado o no? ¿Os ha molado la final o no? Sí ¿Han andado los cuatro, guapos, no? Cuatro finalistas ¿Un ruido para los dos o no? O sea, para las dos parejas Vale, los cuatro, unas máquinas Se merecen el respeto de todo el mundo Jurado, tres, dos, uno Dos, uno Se lo llevan brandao y cana, chavales ¡Suscríbete al canal!